Dentro de los operativos ejecutados del 4 al 10 de abril del 2022, a nivel de provincias han efectuado 709 operativos con la intervención de 1.547 locales. Dentro de ellos se ha procedido a la citación de siete establecimientos para regular la situación lentamente de carácter administrativa, dos locales clausurados, 2.670 productos retenidos, el control de 607 en lo que corresponde al espacio público. A nivel de Cantón, 21 operativos efectuados, 304 locales intervenidos, un local clausurado y el control de 20 espacios públicos.